No pretendas jugar con mis sentimientos porque todo lo que tú haces lo paso por desapercibido Tenlo presente, mujer ¡Wando Alarcón! ¡Lee Jordan! ¡Y Wilmer Canela! ¡Ellos son! ¡Sí, soy Perú! ¡La agrupación musical! ¡Que está en tu corazón! Aunque la envidia los mate mi crítica y mi forma de ser no soy un juguete de nadie ni vivo para complacer aunque a muchos les duela seguiré siendo el mismo peor que un dolor de muela para los que les molesta que hablen de mí me resbala porque nadie me iguala que rajen de mí estoy curado a sus chismes acostumbrados que hablen de mí me resbala porque nadie me iguala que rajen de mí estoy curado a sus chismes acostumbrados ¡Ey tú! ¡Escucha! ¡Todo lo que dicen de mí me tienes sin cuidado! ¡Escucha! ¡Gracias! Los chismes gratuitos ¡Las musculaciones! ¡La envidia! ¡El odio! ¡Y saben por qué? ¡Tengo una coraza de acero! Aunque la envidia los mate, mi crítica y mi forma de ser No soy juguete de nadie, ni vivo para complacer Aunque a muchos les duela, seguiré siendo el mismo Peor que un dolor de muela, para los que les molesta Que hablen de mi y me resbalan, porque nadie me iguala Que ragen de mi estoy curado, a sus chismes acostumbrado Que hablen de mi y me resbalan, porque nadie me iguala Que ragen de mi estoy curado, a sus chismes acostumbrado Soy transparente, soy inigualable, ya lo sabes Que hablen de mi y me resbalan, porque nadie me iguala Que ragen de mi estoy curado, a sus chismes acostumbrado Que hablen de mi y me resbalan, porque nadie me iguala Que ragen de mi estoy curado, a sus chismes acostumbrado Julio César Puma Esta es tu canción ¡Gózalo! Esa guitarra Para que bailen, fred y sal, sedu, mentosa Y familia Os pelaje suma Flor Guamadí Beto Pacharca Para ti, para mi, para ti, para mi Si soy Perú Os sirve tu corazón Miriam Vé Tu Tu Ten Si Tu 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 Pa Tu T Tu entra